Hola, ¿qué tal? Yo soy Jaxo, bienvenidos a un nuevo episodio de Stray para el canal. En el episodio pasado salvamos a Doc, y ahora nos tocaría ir hacia... Antes de hablar con alguien, en primer lugar vamos a ir hacia el... ¿Qué se podría decir? El apartamento... ¡Ay! ¿No se podía subir por acá? Ah, caerá por acá. LOL. Vamos a recoger todas las partituras. Tiene una gamer salado de la casa de Clementina. Acá está el último... Se podría decir... Gran... Un segundito, un segundito para poner el cronómetro. Y bueno gamers, aquí en el balcón ven la casa de Clementina. Falta... Acá estaba el último... ¿Cómo salta a la mesa? Así. A la mesa. A la mesa por favor gatito, no me hagas renegar. Así. Ya está. Coge. Ya está la partitura. No me dice nada más. Ok, vamos a regresar al pueblo. Creo que ya es la forma más factible. Hacia abajo gato, por favor. Gracias. Así. Ajá, despacito. Y vamos a entregarle la partitura que creo que ya sería la última, ¿no? Aquí el señor. Ajá. Sí. Palabra de robot solitario. Creo que puedo tocar esto. A ver. Termina de tocar y me dará algo quizás. ¡Miau! 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 ¿Y acá qué hará? Acá nos podemos sentar, ¿no? ¿Y acá le van a dar monedas? ¡Eh! Pero es muy raro, ¿no? Y ahora sí. ¿Me vas a dar algo? He conseguido todos. ¡Oh! ¡Esta forma de música! Voy a practicar. ¡Pero ya te di las ocho! En fin. Ni modo. Vamos a ver qué se cuece por acá. ¿Conocer? ¡Hola, Teddy! ¿Qué tal, Rosie? ¡Oh, Billy! ¿Conocés a mi hijo Simus? Gracias a él regresé a este maldito lugar. ¡Claro! ¿Y el gato? Sí, claro. Estoy tan feliz de que haya vuelto. Ah, ¿y viste esa extrañada criatura naranja caminando? ¿Tienes que haberla visto caminar? ¡Ja, ja! Y si me hablan por mí. Así que consiste sobrevivir a los Org. ¿Tienes las 10 latas que me debes? ¿10 latas? ¡Ah, él! Es realmente impresionante, Dog. Nadie has olvidado tanto tiempo de la ciudad muerta. Sí. Nunca me hizo el gato. En fin. Vamos a ver al... Y ahora, ¿dónde está? ¿Dónde está Momo? ¿Dónde está Momo? ¿Nerdad por aquí? ¿En qué puedo ayudarte? ¡Ay, ay! ¿Dónde estás Momo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Momo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El Momo. Vamos a reunir contigo las alcantarillas para ayudarte con el resto de tu viaje. Ok. Vamos con Momo. ¡Ah! Perfecto. Ya se abrieron las alcantarillas. ¡Ay, yo estaba tan cerca! ¿Quién eres tú? ¿Cómo va a estar esperando en su barco? ¿Puedo unirla a él? ¿Pero has hecho todo lo que querías aquí? Porque cerraré la puerta cuando te vayas. No quiero que entre ningún Zorg. Pues... Ya hicimos lo de las partituras. Ya las encontramos todas. La mayoría estaban en... O sea, están... Una la podemos comprar. Las otras están en la lavandería. En el bar. En donde el componente ese. El que te arregla el componente. En Elliot creo que se llamaba. Y los otros están en... En o cerca de las casas de los... De los de acá. De los... Excursionistas, ¿se podría decir así? Los que querían salir. De Momo y sus amigos. Ya, para decir... Así que ya vamos, ya. Cierra nomás, papi. Cierra, cierra. Ya se cerró. Cerró la puerta. No hay marcha atrás. Así que no fuimos... Con el señor Momo. ¡Momo! ¡Momo! Espérate para ver qué hay acá. Acá debe haber algo. No hay nada. No hay recuerdos. Recuerdos de Big Nang tampoco. Quizás hay algo por acá. No, no hay nada. Así que vámonos con Momo. ¡Momo! Espérame, Momo. Espérame. Falta el barco cuando estés listo. Vámonos de aquí. Ok. Nos fuimos. No me puedo creer que encontraste a Sadoc y consiguieras el defluxor. Con esto ahora podemos ir a buscar a Baltazar. ¡Vamos! ¡Ah! Se escucha el eco. Oye, había algo arriba. Supongo que debe haber algo arriba. Por eso nos dijo que se estaba seguro de ir. Pero bueno, ya nos vamos a la aventura. Y a ver. Alcantarillas. Ya no hay eco. Ese lugar me pone los pelos de punta. ¿Qué pelos, papi? Tú no tienes pelos. ¿No hay recuerdos? ¿Recuerdos de un bar? Justo cuando estoy... Me tiene que picar la nariz. ¿Por qué? Ok. Estamos en un paseo... Relajante. ¡Wii! 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 Ok. Y ahora está cerrado y supongo que me toca a mí ir a abrir esa reja. Me imagino. Me imaginaba. Así que vamos a hacerle el favor a Momo. ¡Uf! Ok. No hay nada por acá. Supongo que tenemos que pasar hacia el otro lado. ¿Dónde están esas misteriosas y grandotas... ...huevos de Zorg? Por más de que se parezca a una esclusa, no es. Y no puedo pasar por acá. Y no puedo subir esas escaleras. Bajamos y... Eso se va a abrir, ¿no? ¡Uy! 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 ¡Me lo suponía! Suponía que había algo raro ahí. Y bien, otra vez acá. Nada. No, 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 no. Ya se abre. Se abre de nuevo. Se abre de nuevo. ¡Córrele! ¡Sube, sube, sube! ¡Ajá! ¡No contaban con mi astucia! ¡Córrele! ¡Córrele, flores! Sube, 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 sube. No, no subes, no subes. Ya. Así de poquitos y con cerebro. ¿Se abrían solitos? ¡Sí, se abrían solitos! Ok. Ya. Ya. Ya estás. Perfecto. Ahora, pues. Ahora. Ah, y acá estaba la palanca de la suerte. Se abren los dos. Excelente. Vamos, Momo. No puedo pasar por acá. ¡Wii! ¡Vámonos! No hay eco acá. ¡E-Coco! ¡E-Coro-Coco! ¿Y allá arriba? Ah, ahí están los bichos. ¿Miren cómo se movían? Ahí sí. ¿Ven? Supongo que van a caer acá, ¿no? Y si agarran a Momo o a mí, estamos game over. Debe ser. ¡Holas! Maneja bonito, Momo. No te canses. Y ahí hay una computadora. Ah, así ya vamos. Perfecto. Esto me hace recordar mucho a Life. No sé por qué. No puedo abrir la puerta. Anda, hazlo. Y ahí están todavía los bichos. Ah, bueno. Al menos él se bajó a hacerlo. Y claro, tenía que fallar. ¿Qué fue, Momo? ¿Qué fue de mano? Toda esta vieja de mi genera está rotadora. Creo que solo podemos abrirla manualmente. ¿Y cómo se supone que la vas a abrir? Ah, bueno. Claro. Toda la huella. Posible. ¿Y ahora? ¿Qué fue, Momo? Rápido. Salta por encima. Abajo de la puerta. No estará abierto mucho tiempo. Ok. ¿Y ahora qué fue, mano? No puedo seguir contigo, pero no dejaré de buscar una forma de salir de aquí. Cuando encuentras a Sarri y Clementín, diles que fui valiente. Uh, no, Momo. No, Momo. Oh, my gosh. Y ahora solitos. Solo, solín, solitos. Prendemos esto para que puedan ver. ¿Y acaso tengo que saltar acá? No, no se puede. Ah, de frente. Ok. No puedo ir para allá. No sé por qué. Preciso que si es que voy me van a comer. Así que sigamos por la ruta establecida. Ay, ay. Acceso de control. Sistema de exceso de control. Bien, me cerró. No, parecía. Es el ambiente tenue. Sigamos avanzando. Hay agüita. Agüita de coco. No me digas. No. Corale. Uy, hay dos ahí. Hay un montón. Miren eso. En cualquier momento van a saltar. Así que córrele nada más. Y acá también debe haber algo. Ando en la puerta. Perfecto. Ok. Y ya los vi. Ya los vi con las intenciones. Ya sé que si es que bajo ahí. Va a haber una persecución terrible. Van a querer. Acá es. Ah, bueno. Debe ser en chincha, ¿no? Oye, ¿dónde están? Ah, están ahí arriba. En chincha comen gatos. Pero acá también. No es posible. Ah, Michi. Acá conmigo estás a salvo. Ya, bájale. Estamos a correr la primera parte del juego donde nos caímos en uno de estos. Ok. Entonces no podemos subir por allá. Pero sí. Híjole. Supongo que tenemos que correr acá, ¿no? Tenemos que evitar a todo costa que explosionen esos huevos. ¿Dónde? 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 ¿Por arriba? No creo, ¿ah? Estoy acercando mucho. ¿Por acá? Ah, perfecto. Ahora sí, córrele. ¡Suelta, suele, suele, suele! ¡Suelta, córrele, córrele, Michi, 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 córrele, córrele, córrele. ¡Ah, su madre! ¡Explota, explota, mi corazón! ¡Explota, explota! ¡Ay! ¡Ay, ay! No me había dado cuenta de la retaguardia. ¡Van a explotar! ¡Perfecto! Esta arma es... ¡Uy! ¡Córrele, córrele! Debe haber más porque sonaron. Escuché, escuché muchos. Ya. Ok. ¡Ay! Ya lo logré, ya lo logré, ya lo logré, ya lo logré. ¡Ay, ya me caí! ¡Ay! Me confundo con el botón Alt y el botón de correr. ¡Ay! Ya me morí. ¡Corre, Michi, corre, 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 corre! ¡Uy, acá hay mucho ya! ¡No, Liz! ¡Explota, explota, mi corazón! Ya estás. Y ahora van a ir de frente, ¿no? ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! Y ahí vienen. ¡Perfecto! Vienen juntitas con mis hermanos. Y de la mano. Y bueno. Acá por... Ok. Ah, de ahí vienen. Son ojos, papi. ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? Ok. ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Córrele, Michi! ¡Ahí, ahí! ¡Suéltame, súltame, súltame, súltame! ¿Por dónde? ¡Que no me miren esos ojos espeluznantes! ¡Ujú! Ya. ¡Córrele! ¡Ya vi la puerta, ya vi la puerta, ya vi la puerta! ¡No, no, no! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ya te vi las intenciones! ¡Adiós! ¡Ya estamos! Acá ya no vienen, ¿no? ¡Perfecto! ¡Uf, uf, uf! Ya no puedo subir. ¡Excelente! Mejor. Para no cometer ninguna tontera. ¡Ay, ay, ay! Con estos bichos raros. ¿Qué? ¿Puedo saltar, no? No puedo saltar el agua. Vamos así, despacito. Aquí no pasó nada. ¿Quién dijo eso? No fue el gatito. ¡Uf! Ya. Y acá hay más ojos todavía. ¡Ah, su, qué feo! Podría saltar, pero no. Me gusta jugar del peligro. Ya. Sáltale. Bríncale. Una cerradora y ahora tengo que buscar la otra. Y ya me están viendo de nuevo. Tengo que buscar la forma de... Ahí vienen los bichos estos. ¡Uf! Ya. ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Uf! ¡Sáltale! Ya me morí de nuevo. perfecto ya estamos ya está ahí no un segundito ahora sí me activa la otra antes de que vengan no creo que vengan y ahora se abren la puerta excelente supongo que es así ya estamos no largamos de este sitio del infierno lleno de ojos y hay una flecha no entiendo cómo han llegado por aquí clementín y los otros literal a no ser que nos hayan seguido y los zorks se quedaron ahí y más ojos ok estos son los ojos más grandes que he visto hasta ahorita muchos ojos ok se me pone la piel de gallina ya es un juego muy raro muy raro no El Michi lo tuvieron Correle Michi Correle Y ahora supongo que tengo que correr Correle, ya no tengo el El matabichos estos El matabichos 3000 No, 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 no Uy, ya, ok, pensé que no podía caminar Por el agua No, suéltame Qué buena esquivada Le hice el aeronol niño Supongo que tengo que seguir de frente, ¿no? Por acá, excelente Corre Michi, corre por tu vida Amiente detención Simulacro, no por acá, no era, era por allá Detención Simulacro, suéltame Detención Perfecto, muy buena esquivada Correle, no más correle, no me irás atrás No me irás atrás Uf, llego, 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 llego Perfecto Uf, uf, uf No, B12 Uf No me asustes así Carada, me asustas Estaba oscuro, estaba solo Sentí como si estuviera de vuelta en la red Pero tú me salvaste Gracias, amigo Obtener tanto poder fue duro para mi núcleo El defluctor está completamente destruido Tendremos que tener cuidado Oh my gosh Ya no puedo hacer Click Y acá, supongo que Desactiva uno Y el otro Pero esto es para que no haya dos caminos Entonces Perfecto Vámonos por acá Activa la linterna, mami O papi, ¿cómo será? No sé, es nominario Vámonos Y aquí hay un huequito Donde puede pasar el Michi Y ahí hay alguien Baladín Un viajero de las cantarillas Hace mucho que no vi a alguien como tú Eres el que nos contactó antes El pequeño forastero El forastero va a saltarte Está esperando Está meditando en lo alto de nuestro pueblo Ok Un nuevo pueblo Y bueno Creo que vamos a dejar este episodio por aquí Si no se olviden No voy a dejar su poderoso like Compartirlo con todos sus amigos Y acompañarnos en esta gran aventura Y como siempre les digo Sean buenos Y hagan lo que les apasiona Un fuerte abrazo a todos